Ella me provoca besarla, en la cintura tomarla Ella es peligrosa, quiere que la dome jalarla del perro a ruñar en la espalda Y darle más, peligroso en su cuerpo, quiere que la bese más La quise y ahora ya no está, se movía como toda una posta Y la quise y ahora ya no está, solo quiero una vida de rockstar Y la quise y ahora ya no está, y tener un trip internacional Y la quise y ahora ya no está Y no más, tanta mierda, la tenía demasiado contenta La propuesta está pospuesta, no me cierres esa puerta Muerta ya está nuestra amistad, porque no sabes ni valorar El karma existe como boomerang, lo bueno y lo malo se regresará Ya basta de la preocupación, ya no te escribo otra puta canción Voy a subir mi reputación, para ser donde sea el mejor El mejor, para ser donde sea el mejor La quise y ahora ya no está, se movía como toda una posta Y la quise y ahora ya no está, solo quiero una vida de rockstar Y la quise y ahora ya no está, y tener un trip internacional Y la quise y ahora ya no está Quise a la nena bailándome, quiero a la nena tocándome Quiero a la nena tocándome, quiero que mueva todo eso Moviendo las nalgas, seduciéndome, en pocos minutos prendiéndome Acaricio a su cuerpo, el punto G Tengo su mirada en mi cuerpo, quiere que le dé todo esto La toco, la beso, quiere que le erice su cuerpo Demasiado lento, quiere que sea perfecto Sus movimientos Todo valió pa' pura jet Todo se fue en un avión express Terminó todo en un 2x3 Mentiras salían de su boca Y no la bajaban de loca Demonia perfecta la que todos tocan Y besan su boca Y besan su boca No era el único Siempre había uno más Y cada vez había uno más La quise y ahora ya no está Se movía como toda una posta Y la quise y ahora ya no está Solo quiero una vida de rockstar Y la quise y ahora ya no está Y tener un trip internacional Y la quise y ahora ya no está Y ahora ya no está Ella me provoca besarla De la cintura tomarla Ella es peligrosa Quiere que al lado me jala La del perro arruñar en la espalda Y darle más Pelero a su cuerpo Quiere que la bese más